¿Qué es el Nihil? ¿Qué es el Nihil? ¿Qué es el Nihil? Primero que tienen una cuestión no solamente de aspectos, sino también perjudica a los bañistas, lo que hace que el Nihil como lugar y centro turístico no sea tan demandado por la presencia de las algas. Se acordó aportar nuestra parte desde el Consejo Deliberante y presentar este proyecto para tener más claridad en esto que preocupa y bueno, esperamos una pronta respuesta y más que la respuesta, una rápida acción. La Secretaría de Ambiente de la provincia que tiene que tomar cartas en el asunto descentralizando los fondos para poder hacer este trabajo en la zona del lago.